¡Suscríbete al canal! Todavía siente arena en los ojos Sí, se está grabando con... ¿Quieres cuenta? Te iba a matar la gallina y a ver, esperen Ah, ¿y salió eso? Sí, la vez y me lo grabó y a ver De nada, de nada Ya, a ver, esperen Ahí va bien suave, miren ¿Eso fue ahora? Sí, Dios mío ¿Es que no maneja un tablo esta vez también? ¿No? ¿Es que cómo manejar bien en una calle pendiente? ¡Mira, mira, mira! ¡Uy! ¡Se salvó por un pelito! Lo que... no sé lo que... El taco pucusa supongo Ahí va, ahí va Ay, te asustó, pues Pues sí, es que... ¿Yo cómo le voy a querer matar, mamá? No, pues sí, soy una gran asesina de gallina Yo te puedo Yo no, yo no Esa es suerte Porque entonces no, no, aquí está Sí El perrito está creciendo Iba despacio, por primera vez Iba despacio, porque te estaban grabando No, porque es que yo Como iba en una calle empedrada, obviamente Ah Yo voy a ir suave, más que el timón anda todo raro Y entonces, como voy a ir rápido Y ahí alcancé a frenar también Porque obviamente no lo quería pasar ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué estufo! ¡Mmm! 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 Hola Yo me la traigo para acá, se la meto la regla y me la como mucho ¿La gallina? Sí Me arranqué plumas Ay, yo me apliní Yo me apliní Hoy sí comí polvo, yo Gracias, Messi De ver a quién anda lleno ¿Quién anda lleno ahorita? La Udali Miren mis ojos Sí Anda llena ¿De polvo, hija? Sí No, cama, les voy a enseñar el video que me tomé No, no, porque me ayudé a bañar la pared Ah, yo como un minuto dure bañándome Sí, me bañé a la pared ¿Qué pasó? Mira mi cara ¿Dónde está la Jocelyn? Ahí está Ahí está Y que le ayude a la ave, no está la ave Vaya, agarren una mitad cada uno La nariz se vio, prende la cuatrimoto ¿Cuál? Para la presa Ah No, yo soy un poquito de mitad cada uno Pues sí, fíjense que ahora les voy a contar una historia Una triste historia Cuéntame la presa Yo iba para la presa, para ver cómo estaba toda la jugada Después que regresamos con la cuadra Ya estaba, ya estaba oscuro Sí, ya eran como las seis y media, siete Entonces agarro yo la cuadra Y dije yo, voy a ir a ver allá A ver cómo están las casas y todo Entonces agarro la cuadra y estaba oscuro Encendé las luces altas Y me voy por allá va Ahí por donde está la casa de los bichos Han arreglado un pedacito que está bien bonito, bien plancito Entonces dije yo, voy a ver cómo ha quedado esto Para parquear carros y todo, dije yo Para que Henry aquí deje el carro ya va Y entonces No, papá, está bien bonito ya Y entonces Y entonces Voy va Y eso está el cabal enfrente donde están los baños Y entonces iba con las luces encendidas Y de repente veo la puerta del baño de los bichos abierta va Y entonces Y la luz enfocó así para adentro Y voy viendo una sombra negra Con las piernas así abiertas En el baño El diablo Literalmente Haciendo Haciendo del dos Con los calzones abajo Y la sombra negra de repente Ahí está Don Johnny me vio Este desgraciado Con la puerta Si la llevaba ya a la puerta alta Digamos que Vienen pasando ahí Y ya se lo ven todo Si No hay miedo Fíjense Que me hayan encerrado Y quien va a saber Entonces No Hay que llevar teléfono Para hacer una llamada Después decís Ah, si me van a abrir Ajá Y hay otra que haga Para mañana Que van a dar dolorcito que llueve Seguro que llueve Seguro que llueve Seguro que llueve Ah, si Dijen que uno mira un careperro Uno Que no se va a hacer como eso Te doy un tip Ay, mire Cuando este este lo vio Que este estaba Lo mejor de este Viera ahí chillándome Ajá Ajá Ajá, es cierto Lo viera Lo viera A Don Johnny ¿No se asustó usted? A ver Cómo no Pero veate que Le iba a joder más Le iba a enfocar más Pero después me iba a decir Ay va que le gustó Don Johnny Entonces mejor me di la vuelta Me fui Porque ya lo conozco Eso iba a decir Yo gritéba Ay Don Johnny Y cuando pega la vuelta Dijo Don Johnny Si venga Me iba a decir Pero yo creo que solo hace propósito No 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 es especial porque 2, 4, 6, 8, 10, 8 horas, tendrían que ser como 2 cada uno, son como 35, tiene que ser como... para que no les salga caro, 200, no, 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 pero como una 60, pues justo, por hora de 70, no, más igual con queso que revuelta porque le gusta más, levanta la mano a quien le gusta revuelta, a mi me encanta, levanta la mano a quien le gusta frijol con queso, vaya a ver la mayoría, que bruto zomba, porque las que son más buenas no les gusta, creo que tienes que traer todo, quiero ver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 28. tiene que ser como 70 $ por todo, pero de las especiales hay una que está bien rica la recomiendo que son de pollo con jalapeño especiales pero especial entonces como 50 y la vida más una poquita más y y ya vamos a ver gracias hombre levanta la mano quien te ha hambre yo también es lleno porque 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 veniste y te quedas allá todo así como que el pollo comprado y eso que el hambre primera vez que sale y no hubiera venido no hubiera venido nosotros tenemos una ley para que cuando viene un suscriptor y no quiere así como salir con nosotros tenemos que ir todos vamos a traer unos palos y no me acuerdo que quisieron venir y usted dijo y nosotros los unimos en salvador y usted dijo no para que estos veamos vamos también detrás de ellos y nosotros en el carro y ellos afuera con los palos es cierto venían en la en los últimos para todos así que pasó en guatemala guatemala mañana guatemala mañana levante la mano quien quiere guatemala mañana voy a ser sincero den opciones donde podemos ir pues a pedro de alvarado pero para los traileros otros libros para los traileros porque porque pero ahorita no está así como bastante trabajador, pero es para los traileros, solo para ellos pero ahorita no está larga la cola, cuando dejamos por Chile y yo les comenté a ustedes que han atacado la frontera si en un día de la frontera, hasta por Nueva York, pero de tráiler, si en tráiler yo en la ciudad de Paja, aquí por Puente, llegamos a la cola de tráiler, pero yo no puedo pasar por la frontera chilena entonces, Alejandro está yendo y que tenemos que ir a hacer a Guatemala ya sé a qué podemos ir ya sé a qué podemos ir espérenme, les digo en otro video espérenme